Ecoparque, el portal ambiental de Mendoza. Desde el 2016, se inició un arduo proceso de reconversión del viejo zoológico de Mendoza al nuevo ecoparque. El ecoparque es un espacio en el que convergen una serie de actividades vinculadas a la sensibilización, aprendizaje y disfrute del ambiente. Responde a una nueva concepción, a un nuevo paradigma vigente en el mundo. El ecoparque de Mendoza, nace con la finalidad de propiciar y garantizar el bienestar animal. Transforma el espacio de encierro en un centro de educación ambiental. En colaboración con otros organismos nacionales, provinciales y ONGs, se reintegraron a su hábitat numerosos animales de la fauna silvestre. Otra de las líneas de reconversión fue la implementación de un plan de derivaciones de animales. Muchos animales que ya regresaron a espacios naturales en reservas y santuarios. El primero fue el de la mona Cecilia a Brasil, un caso emblemático, único en el mundo de un avias corpus animal. Otra herramienta esencial del proceso de reconversión fue el programa de adopción responsable, con una exitosa convocatoria. Más de 5.000 pedidos para entregar 1.800 ejemplares. En abril de 2018, se eligió el proyecto ganador del concurso nacional Masterplan, ideas y anteproyectos del ecoparque a través del Colegio de Arquitectos de Mendoza. El proyecto prevé áreas de usos diferenciados, con el objeto de generar permanentemente nuevos contenidos y experiencias que fomenten el equilibrio con la naturaleza. Área para el bienestar animal. Para que las especies que no han podido ser trasladadas a santuarios o están en espera, dispongan de un amplio sector para vivir sin el estrés de la exhibición ante los humanos. El ecoparque será un espacio de concientización y reflexión. Tendrá áreas de descanso, circuito lúdico y miradores, que comprenderá gastronomía, juegos de niños, espacios de uso didáctico, ecoaventura y circuitos de running. Se proyectó un auditorio equipado con tecnología audiovisual. Además poseerá un circuito sustentable, pensado para que los visitantes puedan aprender experiencias reales de huerta y abonos orgánicos. Realizar reciclado, separación de residuos, ferias de frutos producidos y cosechados en el lugar. Ofrecerá recorridos para vivenciar y aprender en un circuito de energías renovables, un sitio donde toda la comunidad local y los visitantes experimenten o comprendan la utilidad de las bioenergías. Otro sector previsto en el nuevo ecoparque es el de los pueblos originarios y preservación de flora. Habrá una moderna biblioteca y un aula laboratorio para actividades de divulgación científica y educativa. Otro sector contendrá un domo tecnológico interactivo, donde a través de nuevas tecnologías el visitante podrá vivenciar experiencias inmersivas, emocionantes, transformadoras y compartidas en el ámbito público, estableciendo nuevos vínculos en los ámbitos científicos, tecnológicos y recreativos. Estará equipado con modernas unidades edilicias de arquitectura sustentable. Bienvenido, ecoparque, el portal ambiental de Mendoza. Gobierno de Mendoza. Montaje. Mendoza. Clause 4 Mendoza. C표 6